¿Tenéis alguna novela de género negro que soñéis con adaptar? Para mí, sin duda, las novelas de Patricia Heismet. Por un lado, porque es de los pocos autores que aún tienen un montón de libros por explorar y que no se han adaptado. Y sobre todo porque libros como Mar de Fondo, como Crímenes imaginarios, son novelas donde el protagonista es el malo. Es el asesino, es el psicópata, que se vuelve loco, que se encuentra cada vez más acorralado. Es una cosa que en el género negro y en el cine en general ves muy poco. Tal vez lo que más se acerca que se ha hecho últimamente es Mientras duermes de Balagueró, que es casi un personaje muy de Patricia Heismet. Y que en ese sentido yo creo que allí hay un montón de novelas que ojalá algún día alguien nos deje adaptar.